¡Vamos! 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 ¡No faltas pasos! En거 rechazo, pon la esencia de tus vinos y confar con tus silinos, más sencillos Baila, jugada, baila, la espera, el mundo es tu mundo, siempre está en tu frente Yo sé lo que pasó, por eso estoy acá, solo falla, paso Yo sé lo que pasó, yo sé lo que pasó, yo sé lo que pasó Yo sé lo que pasó, yo sé lo que pasó, yo sé lo que pasó Yo sé lo que pasó, 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 yo Ché, ché, decime por qué, con un pantalmón solo así Ché, ché, decime por qué, y todos juntos hoy otra vez Yo soy el espíritu que roba en tu casa Yo soy el espíritu que roba en tu casa Ché, ché, decime por qué, con un pantalmón solo así Ché, ché, decime por qué, con un pantalmón solo así Ché, ché, decime por qué, con un pantalmón solo así Ché, ché, decime por qué, con un pantalmón solo así Gracias.